Gracias muchachos, pues seguimos en Los Ángeles, en Plaza México, con Jessica Domínguez, la abogada, el ángel de la... ¡Justicia! Eso, que el día de hoy nos tiene una historia muy interesante, Jessica. Sí, Luis, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y esta mañana les traigo la historia de una madre de familia que a diario lucha por salir adelante para poder sacar a sus niños adelante y anhela el día en que puede recibir su permiso de trabajo para poder trabajar legalmente. Y me dicen que por ahí le diste una sorpresa especial, ¿verdad? Sí, veamos. Vamos a ver. Mi nombre es Guillermina Olvera y yo soy de México, de Montero, Nuevo León. Yo tenía siete años cuando yo llegué aquí. Yo miraba que mis papás andaban escondiéndose, yo dije, pues voy a ser como ellos, no tengo yo documentos. Yo era niña y mi mamá estaba lavando la lavadora. Y mi inmigración llegó ahí. Y nosotros nos pusimos a llorar con mis hermanas, porque pues nada más nos quedamos las más chicas. Y nos dio miedo, nosotros nos dijimos, pues, ¿dónde está mi mami? ¿Y que cómo nos vamos a ir a otro lado? No sabíamos qué hacer. Era un miedo tremendo que no sabíamos qué hacer, porque pues a mi mamá se la había llevado a migración. Ese es mi miedo, que le vaya a pasar a mis hijos, que el día de mañana ni yo lo quiera me llegan a agarrar. ¿Dónde van a quedar ellos? Van a sentir el mismo dolor, el mismo sufrimiento que yo ese día yo sentí. Ha sido difícil para nosotros, porque yo no trabajo, porque no tengo los papeles para trabajar. Soy yo y mi esposo y mis cuatro hijos y vivimos en una recámara. Es que yo no soy ninguna criminal, no he hecho nada malo, que lo único que quiero es estar aquí en Estados Unidos para tener un buen futuro para mí y para mis hijos. Como miles de inmigrantes, la familia Olvera lucha a diario para salir adelante, y quise sorprenderlos en su hogar para hablar de su caso de inmigración. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. Pero mientras yo hablaba con la familia, un gran amigo de nosotros en Despierta América estaba por llegar con una gran noticia. A ver, permítame un segundito. Voy a abrir la puerta, por favor. No se preocupe, nosotros esperamos para ver quién es. A ver, ¿quién la visita en esta mañana? ¡Mire quién está aquí! ¿Cómo estás? Dejadme bienvenido. Mira, ¿cómo estás? Oye, Yermina, a ver, ¿quién la viene a visitar? Buenos días, buenos días. Gracias por venir. No quería yo... Este, no quería yo... Perdón, déjenme, me lo puse para acá. No quería interrumpir. Lo que pasa es que dejaste unos papeles en la oficina y te los venía a traer rápido. A ver, ¿usted es Guillermina? Sí. Mire que le trae, Ejadme. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Es su tarjeta de crédito? ¿Qué es? ¿Qué es esto? A ver, explíqueme qué es esto. Lo que se va a esperar por muchos años. ¿No me digan que es su permiso de trabajo? Sí. Oiga, préstemelo porque yo no tengo... Yo, mire, por ejemplo, mi personaje que hago en la película no tengo permiso de trabajo y sufro por lo mismo y me aviento como seis años sin permiso de trabajo. ¿Cuánto lleva usted? ¿Cuánto lleva usted? Muchos años. ¿Muchos? ¿Más de 20? Más de 20 años esperando esto. No me diga. ¿Ya voy a poder trabajar? Ya voy a poder trabajar. ¡Qué bueno! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Oye, felicidades, Jessica. ¡Qué historia tan bonita, eh! Gracias, Luis. Muy contenta de poder presentar esta historia, especialmente porque esta madre de familia recibe dos grandes sorpresas. Su permiso de trabajo para poder trabajar legalmente. Exacto. Y la visita de Eugenio Dermés, oye. ¡Granos! ¡Muchas felicidades! Muy contentos. Muy bien, Jessica. Muchas gracias también por toda esta gran labor que haces por la comunidad. ¡El ángel de la justicia! ¡Eso! Y, Luis, quiero recomendar a toda nuestra audiencia que vayan a ver la película de Instructions Not Included. Mi familia y yo ya la vimos dos veces y está buenísima. Muy bonita, ¿eh? Todos los que sí que ya lo saben, regresamos con más chavos al estudio en Despierta. ¡A mí! ¡Eso! ¡Qué hermoso! ¡Qué manera! ¡Qué manera, Luis! ¡Qué manera de emocionar a alguien! Imagínate que tú estés en tu casa y de momento Eugenio Derbez venga con tu permiso de trabajo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y gracias a Eugenio por ser parte de esta sorpresa, por estar cerca de nuestra gente. Bueno, de verdad que fue una súper sorpresa de las más bonitas, ¿verdad? Y por eso lo queremos tanto. Así que, bueno, ya saben, cualquier de estos días pueden darle una sorpresa a su casa también, ¿verdad? O Jessica Dominguez, así que ya lo saben.